En el partido más destacado de la jornada 9 de la Liga, el Sevilla ganó por 1-0 al Betis gracias a un polémico penalti. Lo transformó en el minuto 50 el belga Luquevacchio y los sevillistas le dedicaron el triunfo a su capitán, Jesús Navas, que disputó su último derbi y se convirtió, con 28, en el futbolista que más ha jugado en la historia de estos encuentros. Un día especial para él, como explicó los micrófonos de Movistar. Cada vez queda menos, es complicado, porque amo el fútbol, amo correr por aquí con mi afición, con mi gente, y bueno, seguimos dando alegría y yo hasta el último día pues haciéndole disfrutar. Además, el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, ya es el más veterano en dirigir un partido de primera. Con 71 años y 20 días, superó un récord que poseía desde 1981 el franco-argentino Elenio Herrera. A por el título, un podcast de la Agencia F. No te vayas, que sigo con la actualidad deportiva de este lunes, 7 de octubre de 2024. Sigo con fútbol, Lewandowski reinó en victoria con tres goles en el primer tiempo que confirmaron el liderato del Barcelona, que se impuso al Alavés por 0-3. El conjunto azulgrana hizo desaparecer pronto los fantasmas de la derrota en el campo de Osasuna, único choque en el que dejó escapar puntos en esta liga. Lewandowski, con diez tantos en nueve jornadas, vaticinó que volverán más fuertes tras el parón, y su entrenador Hansi Flick señaló que el polaco es el mejor en el área. El Barça suma 24 puntos, tres más que el Real Madrid que ganó el sábado al Villarreal, y siete más que el Atlético de Madrid que empató 1-1 ayer en el campo de la Real Sociedad. El gol de Julián Álvarez en el primer minuto fue igualado en el 84 con un gran disparo lejano de Zucic. Diego Simeone, entrenador colchonero, admitió que deben mejorar en lo ofensivo, pero se mostró satisfecho con su equipo. Bueno, los números creo que son buenos, estamos trabajando muy bien, estamos en una liga donde de nueve partidos el primero ganó ocho, y el segundo está a cuatro puntos, si no me equivoco, y bueno, nosotros trabajando como siempre en nuestra liga. Y también ayer el Girona ganó 2-1 al Athletic Club con un gol de penalti de Stuani en el minuto 99, después de que Gasaniga detuviera dos penas máximas del conjunto bilbaíno, una de ellas con repetición incluso del lanzamiento. La selección española se concentrará este lunes con dos novedades. Los extremos Brian Zaragoza y Brian Hill sustituyen a los lesionados Carvajal y Ferran Torres en la convocatoria para los dos encuentros de la Liga de Naciones ante Dinamarca y Serbia. Carvajal confirmó que sufre una lesión grave de ligamento cruzado en la rodilla derecha y poco después el Real Madrid anunció su renovación hasta junio de 2026. El madridista Vinicius tampoco acudió a la convocatoria de Brasil al sufrir una lesión cervical. Sí viajó su compañero Militao, pero fue desconvocado tras corroborarse que tiene una pequeña lesión en el muslo izquierdo. En fútbol sala, Brasil se proclamó por sexta vez en su historia campeona del mundo al derrotar a Argentina por 2-1 en la final del Mundial. En motociclismo, el italiano Peco Bañaya sumó la octava victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón de MotoGP por delante de los españoles Jorge Martín y Mar Márquez. Martín sigue líder con 392 puntos por los 382 de Bañaya. En moto 3, David Alonso se convirtió en el primer colombiano campeón del mundo y lo logró ganando con autoridad su décima carrera de la temporada. Y en moto 2, Manuel González consiguió su primera victoria y el japonés Ayogura podría sentenciar el campeonato en Australia. En el Masters 1000 de Shanghai de tenis, Carlos Alcaraz superó al chino Jibing Wu por 7-6-6-3, con más dificultades de las esperadas para clasificarse para los octavos de final, donde su rival será el ganador del duelo francés Monphilsson-Bert. Es la undécima victoria seguida de Alcaraz, que no conoce la derrota desde que fue eliminado en segunda ronda en el abierto de Estados Unidos. Y en el 8-1000 de Pekín, la estadounidense Coco Goff, verduga de Paula Badosa en semifinales, se proclamó campeona tras derrotar a la checa Carolina Mujova. En baloncesto, el Barça se redimió de la derrota en la Euroliga ante el Zalgiris y sumó su segunda victoria en la Liga ACB ante el Lleida por 74-78. El Real Madrid, por su parte, rompió una racha de tres derrotas consecutivas, venciendo al Zaragoza por 101-95. Además, el Gran Canaria se impuso al Coruña, el Girona venció al Manresa y el Unicaja ganó en la cancha del Granada. En el Rally de Marruecos, quinta y última prueba del Mundial de Rally Ride, Carlos Sainz se clasificó tercero en el prólogo de coches. A 10 segundos del primero, el francés Gerlain Chicherit. En motos, el español Tosa Sarreina fue el mejor en el prólogo. En hockey patines, el Barça se proclamó campeón de la Supercopa de España por tercera temporada consecutiva tras derrotar en la final al Reus por 1-0. En atletismo, Chiqui Pérez y Cauta Arboulet se proclamaron campeones de España de medio maratón en Albacete. Y en ciclismo, el francés Christophe Laporte ganó la 118 edición de la clásica Paris Tour. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.